¿Quién presente? Yo quién no presento, no me apetece. Pues... Yo soy el Javi, el Miquel, el Xavi, el Xavi y... Pero es que ¿cómo se llama esto? Acción Reacción. Acción Reacción. Y este vídeo lo hemos sacado de quién era, no sé... De Stax. Ah, sí? Bueno, pues nada, van a haber tres balones y el que va a tirar le tiene que decir derecha, izquierda o medio y tiene que ir a esos balones, ¿vale? Si es que ya está. Tanta tontería, tanto tonto. Quiero una cantidad de 149 likes. Claro que sí, guapi. Para mí, chic, para mí, chic, chic, chic. Tú venga, una, dos, arranca ya. Arranca, arranca, corre, corre, medio, corre. Menuda mierda, tío. Va, una, dos, tres, izquierda. Ah, jodete. Voy a por ti, cabrón. Va, una, dos, tres, derecha. ¡Pero cabrón! Claro, tío. Gírate y corre a tope. Una, dos, tres, medio. ¡Buena, tío! ¡Buena! Te queda una. Una, dos, tres, izquierda. ¡Qué buena, tío! Ya, ya, ya. No habéis oído bien el vídeo. Es nuestro. Pero arranca, ¿no? Izquierda. Una, dos, centro. ¡Oh! Si fallas una más, ya estás comido. Tiene la droga. Ya, ya. Izquierda. ¡Bien! ¡Ya lo! ¿Por qué te tiras? ¡Bien! ¡Ya lo! Una, dos, tres. ¡Derecha! ¡Bien, tío! ¡Has fallado! Falta uno. ¡Centro! ¡Qué malo eres, tío! ¡Eres la droga! Eh, eh, no hemos perdido ya, eh. Bueno, mi turno. Vamos a pulir a estos parguerillas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Derecha! ¡Buena! ¡Ya! Izquierda. ¡Ah, qué zurdo! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Derecha! ¡No me lo he querido, tío! ¡Me estás dejando! Digo derecha, porque es su mala y... ¡Me estás dejando! ¡Que no me cuentes historias! ¡Anda, Iván! ¡Ya! ¡Centro! ¡Párala, por Dios! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Vale, ya está. Solo puedes empatarme. Hay que hacerme derecha, ¿eh, cabrón? ¡Ya! ¡Derecha! ¡No, Iván! ¡Tío! ¡No, Iván! ¡Buah, Javi! ¡Te vas a quedar! ¡Ya lo estás grabando, tío! ¡No sale nombrado! ¡No sale bien! ¡Ni nuto ni nada, eh! ¡Hostia, no! ¡Hacen error de correr, tío! ¡Eh, no! ¡Está parado o algo, eh! ¡Pero ven, jugo gordo! ¡Ven, ven, ven! ¡Es verdad, eh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Esta noche, eh! ¡No! ¡Gánate un poco el dinero, tío! ¡Pone pausa! ¡Pone pausa! ¡No está dando el rojo así! ¡Pam, pam! Es que si no se ha grabado las dos paradones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo dejes tú, pues! ¡Queda tocar! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Pártate, coño! ¡Que me cagas el plano! ¡Uno, dos, tres! ¡Derecha! ¡Ay! ¡Buena! ¡Llévalo, cabrón! ¡Un, dos, tres! ¡Centro! ¡Buena! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Bien, derecha! ¡Bien! ¡Mierda, coño! ¡Me avisas cuando ya estoy allá! ¡Eh! ¡Tranquilo, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda! ¡Derecha! 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 ¡Bien! Bueno, yo creo que he hecho muy buen papel de portero He parado muchas, eh! He parado muchas Me ha metido la última Mucho hablar, mucho hablar Venga, va, a ver que demuestras ¿Me está apuntando? Espérate Me voy a poner los guantes esos tío Me voy a poner las puras de caballo Va ¿Tengo que girarme, eh? Sí Me gire y me dice Vale, perfecto, sí ¿Cuándo haces? Cuando te diga, un, dos, tres Te giras rápidamente y vas a por el que te diga Uno, dos, tres ¡Derecha! ¡Tío! joder macho menos mal que era portero 1 2 3 medio mala suerte 2 de 52 no se ha contado como intento que no había balón 123 izquierda valiente la que acabas de realizar adiós rodillas las da pausa eres tonto eres tonto que estás tocando tu gilipollas para mí la youtube segunda ya es muy mal venga va el balón 1 2 3 pero da igual que han poniéndose la huevo la falla y van tu mejor virtud no es chutar lo ha dicho 1 2 3 pero bueno pero bueno pero bueno con la zurda no vale retomar carrerilla pero no vale hacer carrerilla como te venga a ti pero porque porque te has tirado para atrás a ver repito pero nadie ha dicho eso ya me refiero tienes que chutar si te ves muy apurado como puedas nadie ha dicho eso pero si te ves apurado o sea es una carrerilla en una carrerilla como te veas tu no vale volver hacia atrás pero nadie ha dicho eso pero hacia atrás no vale echarse 1 2 3 izquierda otra vez ahí estuvo el mismo la zurda nada da igual digo pues si me la ponéis allá fue la más juntadme la más 1 2 3 derecha holo hola juega y los dos 10 1 2 1 2 2 1 2 1 no no uuua como una cancioncita guapa si si, ya veo, tengo que parar dos tios, es muy dificil, siempre estoy aqui, en todos los vídeos estoy aqui perdiendo, pero no pasa nada es que no se la cuenta tio, no se lo digais, pero es que no vale para nada eh, es un completo inutil 1 a 1, osea dependes de esta, no, me meterá no me seas capullo que mierda eres tio la cagada es importante ultimo desempate, ya no hay mas oportunidad que no vale para nada eh, es un completo inutil que mierda tio lo que os decia, un completo inutil ahora a tomar por culo, pegarme todo ya o que? y el volver pero la cuestión es que me hizo, me parece que te vamos a dar eee, ahhh Clgoyingly algunos cent tinha punta mas tarde ostia, me he reventado tio, me he reventado haciendo deportero eh, echame unas paradas. No puedo decir que no tio Se merece el like, se merece el like Pues nada, hasta aquí el video de hoy Xavi por favor Y nada, que despido a otro por favor Xavi, Xavi, Xavi Xavi, Xavi Ya esta, ya despedimos Recordad en dejar un super like, siempre el super like Suscribíos, podéis comentar si queréis ver más retos De... Comentar quién es más malo Porque... Bombazo informativo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!